Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con Rafael Pareja que nos va a platicar de un nuevo método de ejercicio bastante innovador. Cuéntanos qué traes a México porque aquí estamos lo de las películas muy extrañas. Bueno, Aláñez Lente es un centro de electrofismes. Electrofismes es una nueva forma de hacer deporte que combina el ejercicio activo, el ejercicio dinámico con la electroestimulación muscular consiguiendo en muy poco tiempo resultados sorprendentes. Hay muchos gimnasios hoy en México que prometen que en 20 minutos, 30 minutos vas a lograr maravillas. ¿Qué es lo que tiene Aláñez que no tengan estos gimnasios? ¿Qué nos ofrece? ¿Y es real el impacto que va a tener en el chico? Esto no es mágico, es tecnología, es ciencia. Y un equipo de electroestimulación no es nuevo. O sea, la electroestimulación se descubre a finales del siglo XVIII y lo practican a nivel profesional, deportistas de élite. Actualmente, con este nuevo sistema de electroestimulación, con estos training 3 que se emplean, todo el mundo lo puede hacer. Entonces, es muy efectivo y es muy práctico. Esto no es mágico, es ciencia. Puedo asegurarte que con 4 o 6 sesiones y cuidando la alimentación, los resultados son más que evidentes. Te invito a que lo pruebes. ¿Cuánto tiempo al día habría que venir a la área para ver los resultados? Son máximo dos sesiones de 20 minutos a la semana. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, el equipo de electroestimulación tú lo haces con un equipo de electroestimulación. Luego lo puedes complementar con mancuernas muy ligeras, con un poco de peso, con balones medicinales, o con estos equipos que son de kinesis y que permiten trabajar, son complementos para trabajar adecuadamente la musculatura. No solamente tenemos este equipo, tenemos TRX, tenemos Boston, tenemos Pitbull, o sea, son complementos para hacer de 20 minutos una sesión realmente intensa y efectiva. Gracias. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es lo fundamental. Si no, no se podría hacer el electrofil de eso. Aquí tenemos un equipo de electroestimulación, la marca Rolcebo, que es la mejor marca del mercado del mercado. Esto es un train ingreso, un chaleco, también está el pantalón, pero vamos a mostrar el chaleco que contiene 18 almohadillas eléctricas, 18 pobres. Es una de las mejores tendencias de mi gente. Cuando viene a una persona aquí lo primero que hacemos es, se pone en un tráceo funcional, sube los protes de algodón, y nosotros le ponemos este train ingreso. Seguidamente, conectamos al equipo de electroestimulación, iniciamos la sesión, la rutina y los ejercicios durante el tiempo. Son ejercicios muy sencillos, pero gracias a este equipo, que trabaja cada grupo muscular en forma independiente, podemos conseguir los resultados que nuestro cliente desea, los objetivos que tenga y las necesidades. Y bueno, pues son los únicos en México, no hay más, si alguien se encuentra en los unidades, son invitaciones, son los únicos, y los mejores porque ellos han traído esta tecnología para los mexicanos, así que, por favor, ¿dónde están ubicados? Sí. ¿Y si quieren ahorita alguna promoción para que la gente pueda conocerlos? Bien. Estamos ubicados en la calle Tamaulipas, número 66. Yo les invito a que agenden su cita llamando al teléfono 67197311. Reservaremos un equipo de entrenador personal para que hagan su sesión de prueba totalmente gratuita. Una vez que lo prueben, se van a sorprender. Posteriormente, con mucho gusto, pueden contratar y además tenemos oferta de dos sesiones gratis. Así que, por favor, pruebe el top y después dedica. Gracias. Ya mucha gente que lo probó está encantada. Muchos de los que están hoy aquí en esta presentación dicen que está para, de verdad, pensarlo. Entonces, si a ustedes les interesa, si no quieren ir a jugar al gimnasio, vengan, hagan un ejercicio de 20 minutos y lo que la interese es solo. Gracias. 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 Gracias.